Tenemos que ser investigados. El Ministerio Público es quien tiene el control de la investigación. Bueno, yo no he visto lo que él dijo, pero es un proceso que está en investigación del Ministerio Público. Hernández Basilio se refirió al tema durante una visita al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde acudió por una supervisión de rutina.